hola a todos bienvenidos sean a evalunablogs espero que estén muy bien yo lo estoy y el día de hoy les voy a mostrar mi experiencia en el mojito pez 2024 somos VIP el día de hoy con mucho guille el evento realmente estuvo súper divertido es un evento que tú pagas la entrada general y una vez allí todo todo es gratis estoy hablando todos los mojitos son gratis todo lo que hay para para comer verdad tapas y todo es gratis es como una competencia de mojitos y tú vas probando todos los mojitos de cada booth y al final tú votas por tu favorito esto la seguridad primero mi favorito fue el mojito de juguera que estuvo demasiado demasiado rico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jabrón!